¡Suscríbete al canal! ¿Podemos cogerlo? No, con la corriente eléctrica siento un hormigueo en la médula. No, con la corriente eléctrica siento un hormigueo en la médula. Vale, ¿y si...? No, 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 no. Entra, entra, entra. ¿Cogemos esto y lo destruimos? Ya hice eso desde el otro lado. No podemos interactuar. A lo mejor justo con agua de daño. La verdad, lo siento, lo siento mucho, pero... Es que me ha salido del alma. A ver... No, no se puede. Bueno, por aquí. No quiero estropear la hoja. ¡Jope! Los antepasados eran enormes. Merche, ¿estás ahí? Mejor que salgas, cariño. No tenemos tiempo para jugar al escondite. Pues yo diría que no está ahí, ¿eh? No creo que él disfrutara mucho de una vuelta a caballito. Esa cosa pesa. Vale, ¿y qué hacemos? No la podemos llevar. ¿A dónde la llevas? Tiene que haber algún sitio. ¿Dónde se ha ido? A ver, ¿dónde se ha ido la Merche? Ah, mira, por aquí se ve una flecha. A ver, me pasa aquí. La flecha indicaba para arriba cuando tenías tú cogido con la mano. A ver... Esto debe ser el gran astillador. Cuando cojo esto, me dice para arriba. ¿Lo veis? Para arriba. ¿Por qué? No quiero destrozar todo eso. Esto se puede cerrar. ¡Jopé! Él destroza todo y yo hicimos un buen trabajo con esa puerta. Mejor no lo recojo. Raúl. Raúl. Lo siento tanto. Raúl. 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 Me he quedado con cara de póker. Parece que estos contactos se estropearon cuando entré con el destrozatodo. Entonces podrás cogerlo, ¿no? ¿Lo puedes coger o no? Mmm... No. No. Con la corriente eléctrica siento un hormigueo en la médula. Parecen años y años de informes de recogida de coral. No puede ser lo que esta caja fuerte secreta debía guardar. A mí me da la sensación de que esto es por algo. Llevamos esto encima y entonces aquí, ¿veis? Aquí tiene que haber algo. Alguna puerta o algo, no sé. Algo tiene que haber aquí. Y nos está avisando. Nos está avisando de que esto habrá que... Vete. Ponte aquí, ponte aquí joven. Quédate aquí al frente. De todas formas, esto no... no... no me cuadra esto. Esto no me cuadra. Parece que estos contactos se estropearon cuando entré con el destrozatodo. Mmm... No. Con la corriente eléctrica siento un hormigueo en la médula. Y si... Utilizamos esto... Antes lo he utilizado y no ha pasado nada, pero ahora a ver qué pasa. ¿Qué? Manny, sabía que tú... ¿Por qué está cerrada esa puerta? Eh... ¿Era la única forma en que yo... Eh... ¿El viento? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué putado macho! Madre mía, tíos. Es un poquito rebuscado, eh. Pero fíjate. Qué fuerte. Qué fuerte. Oye, esta es mi habitación. Vete a utilizar el aire de tu propia habitación. ¿De tu propia habitación? Guarda esto, anda. Que no le va a hacer falta. Bueno, vale. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que hablar con ella, obviamente. A ver qué tenemos por aquí. No veo otra forma de salir más que por esa rejilla de ventilación. ¿Y esto qué es? Ese sistema de aspersión casero parece estar a punto de desintegrarse. No parece que se haya enfriado todavía. ¿Enfriado? Gracias por no dispararme. Mira, lo siento. Debería haber confiado en ti, pero... Los dos últimos años han sido bastante duros, ¿entiendes? Perdón. No hay nada por aquí. Solamente esto. Aviso. Sistema contra incendios. No tocar. Tócalo, anda, venga, va. ¿Qué va a pasar? Nada. Mejor no lo recojo. ¿Qué hay en estas maletas? Echa un vistazo. Son todos los billetes doble N que Héctor y Dom han robado a través de los años. Cada uno de ellos fue robado a un buen alma y ahora... Aquí están. Así es. ¿Qué? Están allí. Eso es lo que me molesta. Cuando yo era un gran vendedor siempre estaba viendo billetes doble N, pero ellos se mudaron. ¿Qué quieres decir con que se mudaron? Se ponen nerviosos cuando están cerca de las almas humanas y el billete que te pertenece acaba cayendo en tus manos. Pero estos billetes y los billetes de la maleta de Charlie es como si estuvieran muertos. ¿Por qué guardarían Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? ¿Los doble N? ¿Están vivos? Vaya. Son falsos. Son falsos. Oye, y si a lo mejor tenemos que venir con el hacha hasta aquí porque tampoco tenemos mucho más. No. 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 Venga, tira para dentro. Eso, 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 eso. Eso es que falta lo que yo... ¿No tenemos que...? Yo a lo mejor hay que hacer algo, pero va a ser que no. Algo tenemos que hacer con esto, pero no sé qué será. Fijaos que no se mueve para acá. Fijaos que no se mueve el puñetero para acá. No, no me deja. No me deja pasar con eso por aquí. Fijaos que no me deja pasar con eso por aquí. Ni por aquí o por aquí. Ni por aquí. Ni por aquí. Ni por aquí. Tampoco. Ni aquí tampoco. Aquí en frente sí. Tu aspecto es el de alguien a quien le vendría bien un crucero. Todavía mi agente de viajes, ¿verdad? Bueno, vamos a usar el destrozador. A ver si... Si aquí podemos hacer algo. Porque ya es que ya no hay más. No quiero destrozar todo eso. Venga, hombre. ¿Y qué FEMA ahora? Nada. ¿Y si...? Uy. ¿Y si...? Utilizamos la guadaña. Venga. No quiero estropear la hoja. Oye, pero la guadaña es larga. Es verdad. No había caído yo en la idea que la guadaña es larga. A lo mejor llega ahí. Ni siquiera llegaría con eso. Ah. Pero si te subes aquí. No quiero estropear la hoja. Pero súbete. No quiero estropear la hoja. Claro, si te subes aquí encima... Sería coherente. ¿Por qué guardaría en Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? Súbete, súbete. ¿Por qué guardaría en Héctor y Domino maletas de billetes doble N falsos? Pues... No quiero estropear la hoja. Bueno... Perdón. Perdone. Jopé, los antepasados eran enormes. Definitivamente esa cosa no es de mi tamaño ¿Lo destrozamos? A ver qué pasa A ver si me deja Creo que eso solo haría que toda esa fea cosa chocara contra mí Vamos a traer la hacha Y vamos a ponerla enfrente A ver si me deja No quiero destrozar todo eso Vale, muy bien, ya lo he hecho antes Estoy intentando meterme justo enfrente donde está el tío Hay que... No, no me deja ¿Por qué necesito esto? Que están sumamente pesados Vale, vamos a arrastrarlo por todas las partes Es que no me deja, por aquí no me deja Por aquí no me deja Por aquí tanto Con esto cargado encima no hay sitios, sitios donde no puedo ir Vaya historias, macho Vaya historias No puedo llegar tan alto Bueno, pues a lo mejor con el... Y si le damos un golpecito a esto Me lo suponía Ahora solo tenemos que esperar a que se llene la habitación Y saldremos flotando Ah, qué guay Bien, esto es decepcionante A mí no Nosotros no flotamos, ¿recuerdas? Buah, chaval Se me ha ocurrido, yo digo, a lo mejor si le damos... Buah, en fin, bueno Nada ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos esto? No hay nada tampoco por aquí Aquí no se llena de agua Aquí no se llena de agua No hay nada No hay nada No hay nada Si lo soltamos Vamos a cerrar el agua, ¿no? Ahora es un poco fácil Esto sí funcionará Esto ya funcionará Y podríamos cerrar el agua Gracias ¿Qué? Ha desaparecido todo aquí, ¿no? Es como si hubiese un desagüe aquí, ¿no? Aquí, justamente aquí. Pero no me deja... Esto es como si hubiera un desagüe. Si hay un desagüe, hay una forma de escapar. A ver, a ver, venga. Piensa, piensa, piensa. ¿Y esto si lo tiro encima? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Se ha roto, se ha roto, se ha roto. Sí, señor, sí, señor. ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Primero tú. ¿Qué pasa con las maletas? Olvídalos, son falsos. Y de todos modos, ¿no cabrían por este agujero? Vámonos. Puntazo, macho, puntazo. Sí, señor. Pasado. Muy bien, tú recoge a los niños y yo volveré aquí con el barco. ¿Qué barco? Bien, en eso estoy. Muy bien, Manny. Bueno, bueno, interesante, interesante, interesante. Tengo que pensar cómo botar ese barco que encontró Glotis. Necesito una cigüeña gigante que traiga ese bebé hasta aquí. Sí. Una cigüeña gigante. Entre esas, oscura como esta.